Los abogados de Enrique Reis no están de acuerdo con la forma en la que fue redactada el acta del proceso de captura del empresario y su sobrino. Por eso denunciaron al agente de la DECO que redactó el documento. Francisco Javier Anaya Cruz incorporó en el acta de lectura de derechos que les estaba leyendo los derechos en la DECO. Y ellos nunca estuvieron en la división élite contra el crimen organizado. Confirmaron que el ex magistrado de la sala de lo penal, Ulises del Dios Guzmán, forma parte del staff de defensores y que viajó a Suiza para interponer una demanda en contra de la institucionalidad salvadoreña por considerar que su defendido es víctima de persecución. Lo que buscamos es que sus derechos constitucionales en El Salvador les sean respetados en este proceso y que haya ya una visión internacional dándose cuenta de las arbitrariedades aparentes que están sucediendo en este proceso. Enrique Reis es prófugo de la justicia. Ellos negaron saber su paradero. Como abogado yo no tengo obligación de saber dónde él está. Silvia de Bonilla, abogada de Reis, trajo a colación el caso de otro de sus defendidos, el expresidente Saca. Dijo que la noticia de su traslado a Mariona la sorprendió, pero que no ha apelado a la decisión de la Cámara de lo Penal porque su condición es estable. Él está aislado y eso pues le garantiza de alguna manera, de alguna manera su vida. La denuncia fue interpuesta en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. Lorena Miranda, Telenoticias 21.